Amigos, un cordial saludo a todos. Soy Guido Aguila Grados y esto es Tribuna Constitucional en su decimacuarta entrega. El día de hoy abordaremos el tema La Jurisprudencia como Fuente del Derecho. Bienvenidos. Es inimaginable que en algún país de Latinoamérica podamos encontrar una caja de chocolates con el retrato de los principales presidentes del país. Esto que sería tan exótico en nuestros países lo es con mucha frecuencia en algún aeropuerto o alguna ciudad de los Estados Unidos. Que vendan portaplatos, que vendan chocolates con la imagen de Washington, de Lincoln, de Eisenhower, de Roosevelt, de Kennedy resulta impensado en nuestro país, por ejemplo. Como también resulta impensado aquellas frases que uno puede encontrar a veces en las carreteras norteamericanas. It's the law. Es el derecho. Es exhortación al cumplimiento irrestricto de la ley que determina casi de una manera total el destierro de jefe, compréndame, estoy trabajando, tengo hijos, que resulta muchas veces un argumento en nuestro país. Y es que, claro, así como cambia la cultura de los países, igualmente y con mayor razón cambia el ámbito de la cultura jurídica. En efecto, la jurisprudencia no resulta ser una institución jurídica que haya tenido un desarrollo superlativo aquí, en los países que pertenecemos al civil law. Más bien, viene de la cultura norteamericana, inglesa, donde el common law es verdaderamente el derecho. La llegada de la jurisprudencia como una fuente importante del derecho peruano es reciente. Se ha dado desde finales del siglo pasado. Antes no. Antes teníamos como principal fuente a la ley. La segunda fuente era la doctrina, el pensamiento, el aporte, la opinión de los grandes juristas. Hasta la costumbre, en un país pluricultural, en un país multilingüe, la jurisprudencia venía por el kilómetro 148 de la Panamericana Norte y a pie. Hoy no. Hoy esta figura ha cambiado. Y ha cambiado definitivamente por varios factores. No solamente por el fenómeno de la constitucionalización del derecho, que ya lo hablamos en alguna entrega anterior, sino que también se ha visto empujada, por así decirlo, ante la inercia tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo. De tal manera que podemos tener hoy jurisprudencia que establece verdaderas políticas públicas. Y podemos tener también jurisprudencia que hace un desarrollo legislativo. Esta labor que a nuestro modesto entender pertenece al Ejecutivo y al Legislativo y no a ningún órgano jurisdiccional. Sin embargo, la jurisprudencia en el Perú hay que saberla entender. En primer lugar, ponernos de acuerdo qué es jurisprudencia. Creo que todos podemos coincidir que para poder hablar de jurisprudencia necesariamente tienen que haber dos requisitos fundamentales. Tiene que ser expedida a partir de un caso concreto y por las más altas cortes. En el caso peruano, el Tribunal Constitucional en la Justicia Constitucional y la Corte Suprema en la Justicia Ordinaria. Y en segundo lugar, que esto sea repetido, que esto haya una línea, que esto sea un fallo en ese sentido de manera frecuente. Allí creo que podemos comenzar a estudiar lo que viene a ser la jurisprudencia. Con respecto a la jurisprudencia constitucional, tenemos una figura muy particular. Resulta que hay tres tipos de jurisprudencia que desarrolla el Tribunal Constitucional. Los precedentes constitucionales, la doctrina jurisprudencial y las sentencias normativas. Llama la atención que ninguna de las tres esté reconocida de manera expresa en el texto constitucional. Y en algunos casos, mencionada o de manera muy tímida en el Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, en su título preliminar. Y es que, como ya hemos analizado, el tema de los precedentes constitucionales es una labor legislativa del Tribunal Constitucional. Los 49 precedentes son verdaderas leyes. Y que, como hemos analizado en entregas anteriores, ante una probable colisión que se dé entre la ley y el precedente, señores, pareciera entenderse de que siempre se va a imponer el precedente. La doctrina jurisprudencial es aquel desarrollo teórico, profundo, que se realiza a través del desarrollo de algunas instituciones jurídicas y constitucionales. Pero esa doctrina no nace del particular, sino nace del órgano jurisdiccional. Por eso, doctrina jurisprudencial que muchísima ha desarrollado el Tribunal Constitucional y que eso lo convierte casi en el principal decidor de lo que es el derecho peruano. Y, por último, las sentencias normativas o manipulativas. En aquellos procesos de inconstitucionalidad donde, lejos de expulsar a la norma jurídica, lo que hace el Tribunal cuando encuentra alguna norma viciada es arreglarla, moldearla, manipularla para mantener y no generar una inseguridad jurídica. Por último, a través de la justicia ordinaria, nosotros vamos a encontrar algo similar. Los precedentes judiciales, que también pueden ser precedentes civiles, penales, precedentes constitucionales, que no se confunda. Lo que hemos hablado antes es el precedente constitucional, digamos, en puridad, dado por el Tribunal Constitucional. Pero pueden darse precedentes constitucionales judiciales, los que da la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Tenemos el tema referente a los plenos casatorios, que es la reunión de los jueces supremos de la especialidad para resolver determinada casación y, cómo no, también la doctrina jurisprudencial que puede desarrollar la Corte Suprema. Todos estos se pueden denominar jurisprudencia porque cumplen que, partiendo de un caso concreto, resueltos por la instancia máxima, tanto en el ámbito constitucional como jurisdiccional y, por último, son resoluciones que marcan una línea, que se dan con frecuencia y en el mismo sentido. Lo que sí, y con esto concluimos, debemos tener mucho cuidado, finalmente, es que los acuerdos plenarios no son jurisprudencia. Es un importante esfuerzo por unificar la jurisprudencia, por seguridad jurídica, por evitar colisiones interpretativas, pero, finalmente, es una reunión de magistrados donde no están resolviendo un caso concreto. Son criterios orientadores. Lamentablemente, esto no se ha entendido desde siempre en nuestro país. Podemos encontrar algunos acuerdos plenarios en el ámbito penal, donde se dice, el presente acuerdo plenario constituye precedente vinculante. No, 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 señor, como diría el genial Pepo Plop. No, no es, no es definitivamente jurisprudencia. Sin embargo, su valor no hay que soslayarlo. Señores, esta es la jurisprudencia, que desde hace un rato largo se ha convertido en la principal fuente del derecho peruano. Insisto, muchas veces, no sólo por el papel activista del Tribunal Constitucional, sino también por la inercia de los poderes políticos, tanto ejecutivo como legislativo. Espero pueda servir esto para iniciar, como siempre, un debate, para siempre un intercambio de ideas. Conmigo, hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.